Es como la típica película americana, ¿no? Prácticamente con muchísima ilusión empezó este proyecto y pasito a pasito estamos intentando poner un poquito de sello español en una manera de ver el fútbol, de entender también esta profesión que la verdad nos tiene a todos muy contentos. Y me parece que el foco merecidamente en las futbolistas, que son las protagonistas, para disfrutar de una competición, Edu, que yo sé que a ti te encantaría, porque esto es una auténtica pasada, el nivel de profesionalidad en todos los aspectos, está prácticamente el país paralizado por lo que viene y disfrutando mucho. La verdad que es una competición, Edu, en la que puede ser, o al menos así se considera por muchos expertos como la mejor del mundo, sobre todo por la igualdad que hay entre todos los equipos. Es impresionante, cualquiera puede ganar a cualquiera y la temporada regular ha sido durísima, también en medio ha habido un mundial, a nosotros se nos fueron bastantes futbolistas, pero sobre todo por el tema de lesiones, hemos tenido muchísimas lesiones esta temporada y bueno, estuvimos peleando siempre entre los seis mejores de la liga, conseguimos entrar en playoff y ese hándicap que tú comentas. Al final, según como quede clasificado, juegas de local o fuera de casa y hemos tenido, contra los dos mejores equipos que han sido North Carolina y hace poquito en Portland, pues que enfrentarnos no solo a muy buenos equipos, sino también el ambiente, Edu. Estadios de 30.000 personas, una auténtica pasada, toda la ciudad volcada con el equipo local, así que bueno, pues un poquito más de épica, pues silenciar un estadio como el de otro día de Portland con una afición impresionante. Bueno, pues se vivencia con mucha ilusión y lo mejor por venir, al final es otra final impresionante la que tenemos y la vamos a disfrutar seguro. Todo lo que acompaña desde la llegada del estadio, es todo, Edu. Yo lo notaba cuando el Betis llegaba al estadio, ¿no? Como todo estaba al milímetro medido, aquí es igual. Y el tema económico, las nuevas franquicias, hago un grosso modo, un ejemplo, me parece que eran 70 millones lo que costaba una franquicia, para el año que viene superan los 100 millones de euros una franquicia. Entonces, es muy rentable invertir en el fútbol femenino. Yo invito a todo el que pueda a viajar, viajen, viajen porque es alucinante, es alucinante lo que te despierta la mente, lo que te cambia la personalidad, las amistades que generas. No soy un niño, obviamente, pero este año me he sentido muy joven, muy joven porque ni idea de inglés, ni idea de moverme a estas alturas tan distintas de lo que es España a nivel cultural. Y la verdad que disfrutándolo cada segundo. En los peores momentos, Pellegrini ha seguido manteniendo su hoja de ruta, su discurso, ha confiado en lo que había que hacer y el Betis sigue compitiendo, Edu. A mí me ha maravillado también el protagonismo de algunos futbolistas que han venido tal vez, o vinieron tal vez, con una etiqueta de, uff, cuidado a ver qué pasa, pero todo lo que toca el Betis normalmente lo convierte en oro. Todo lo que toca este club hace mejor en lo personal y en lo profesional al futbolista. Y estamos hablando de un Betis muy competitivo y un Betis que todavía va a decir unas cosas espectaculares en lo futbolístico, Edu.